Aplausos 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 Me gustaría que suba el multicampeón y el representante de la BBKL en la Argentina, el hombre de Acero, Jorge Acero Carly. Y nos va a exponer el título que se pone en el juego. Aplausos Y el es el título, los cuates a cerrar un título de BBKL. Aplausos 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 Segundo Jafuera Primero round 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 Segundo Jafuera Segundo Jafuera Primero round Segundo Jafuera Segundo Jafuera